Hola espero estéis teniendo un excelente fin de semana muchísimas gracias a todos por el apoyo que me dais siempre simplemente increíble que me elijáis siempre bueno viendo estas reacciones si la computadora se cuelga un poco bueno pido disculpas sé que bueno ahí vamos ahí vamos dándole para ver si la podemos cambiar Muchísimas gracias a todos por el apoyo que me dais es increíble siempre voy a estar agradecido es que para mí la música es lo mejor que hay en la vida y disfrutarla es increíble así que gracias por sus recomendaciones vamos a escuchar Feeling Good como lo dice en el título Feeling Good Performance and Awesome Pug Raising espero pronunciarlo bien que me habéis pasado varios links y bueno ahí los voy agarrando muchísimas gracias así que vamos allá Música Fishing the sea, you know how I feel River running free, you know how I feel Blossom on the tree, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me And I'm feeling good Dragonfly on in the sun, you know what I mean, don't you know Butterflies on in the sun, you know what I mean Sleeping free is my days down, that's what I mean And this poor world is a new world And a bolder world for me I'm feeling good It's just when you shine, you know how I feel Send up the time, you know how I feel Oh freedom is mine, I know I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me And I'm feeling good And I'm feeling good And I'm feeling good I'm feeling good I have the hair, but I'm feeling good And I'm feeling good Agreed That's amazing nada de esto sería posible anuncios nada de esto sería posible si ustedes no estuvieran aquí conmigo si ustedes no me dieran los links o me recomendarán los nombres para buscarlo en youtube nada nada de esto sería posible sin ninguno de ustedes así que siempre siempre voy a estar agradecido siempre voy a estar feliz de todo el apoyo que me dais porque hace un año no pensé que tendría personas tan hermosas como ustedes aquí apoyándome apoyando esto un canal de reacciones hay millones de canales pero yo los tengo a ustedes que elegís mi canal para ver que elegís mi canal para recomendarme y que me dais siempre el apoyo eso eso de verdad yo lo agradezco muchísimo de corazón no importa si un día el canal de apolo oscar llega a tener un millón de suscriptores yo los voy a seguir queriendo y los voy a seguir amando desde el como desde el primer día que llegaron aquí me dijeron reacciona angelina jordan que te va a gustar y que me encantó siempre siempre va a ser así siempre va a ser y siempre van a tener un lugar en mi corazón ojalá que pueda seguir con todo esto que el ordenador no se pete algún día no sé bueno porque a veces se falla bastante y bueno hay personas que me están dando pequeñas colaboraciones bueno donaciones y que yo lo agradezco mucho porque poco a poco vamos logrando la meta es bueno comprar un nuevo ordenador es difícil pero bueno gracias por el apoyo que me dais viéndome comentando compartiendo todo eso también es muy bueno y ayuda bastante porque eso me hace bastante feliz a mí así que muchísimas gracias ojalá que algún día pueda ir a un concierto de angelina jordan poder estar ahí disfrutarlo en vivo y más si ustedes también están ahí así que a ponerle ganas a ponerle mucho empeño porque las cosas se logran los sueños se logran y bueno muchísimas gracias nos vemos en la próxima